Hola amigos de YouTube Está despertando Alexis en este momento Ve hasta como que se volteó Pero estamos en una situación muy importante Que queremos presentarles hoy amigos de YouTube Ese es el canal de Alexis Spirico Y es una ocasión muy especial Muy especial porque Alexis se ha portado muy bien Ha saclido muy bien, salió muy bien en sus calificaciones De la escuela Y ganó una medalla como ustedes lo pudieron ver en su natación Se ha portado muy bien Es muy buen hijo con mamá, con papá Con sus abuelitas, con sus tíos Ha sido un hijo muy muy bueno Entonces por eso le tenemos una sorpresa el día de hoy Una sorpresa que ha estado esperando Sí, mi ajolote Ah, ahora sí ya despertaste, ¿verdad? Para eso ya adiviné, ya adiviné Ah, ¿verdad? Entonces, pues la sorpresa de hoy es Un ajolote leucístico Que vamos a tener cuidándolo muchísimo Junto con nuestras otras mascotas Que tenemos Tenemos tres perros Ya no se habían visto antes Los videos anteriores de Spiderman Así, vieron, o sea, todos mis tiburones Antes los pasé Bueno, ahorita los pasé para Para la puerta Para que se veiera más cool Porque ahí tenemos unos Óscares y así todo Sí, tenemos efectivamente Como dice Alexis Unos tiburones de agua dulce Que ya miden como 60 centímetros cada uno Óscares Antes eran pequeñitos Eran pequeños, sí Y hay unas tortugas que tenemos Desde hace ya casi Tres años y medio Tres años y medio Ajá Ya están muy grandes Ya están enormes Tenemos diferentes tipos de peces de especies Yo las escogí Entonces Lo que no sabe Alexis Y esto es una sorpresa Para todos nuestros suscriptores Es que ya llegó Y ya se lo tengo ¡Qué hermoso! Aquí está Nuestro nuevo ajolote Leucístico Mira, como lo pueden observar Está bebecito Está bebé Vamos a empezar con su proceso De ponerle su Su este Su pecera Su oxígeno Todo Yo le voy a cuidar mucho Porque es Mira, a verlo hijo Es tuyo Te lo ganaste Porque eres un Muy buen estudiante Pero no Que tenía clases de natación Vamos Ah, claro Tus clases de natación Son de Hoy De doce A una Este es el mejor día Y como les Y como les refería Amigos Aquí están Pues bueno Todos los cuidados Que nosotros tenemos De nuestras peceras Con todas sus medidas Este De Filtros De sus filtros Este Todo eso Por acá Están las tortugas Por aquí Por aquí están Por aquí están Las tortugas Como les hacíamos mención ¿Verdad hijo? Estas tortugas Llegaron chiquititas Como Las pueden ver Recién nacidas Y son ya Unas gigantes Y O sea se hacen Los 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 Bueno Estos son De nuestros Perros Buster De aquí Como les Platicábamos Aquí tenemos Casi no se Alcanzar Porque hay Demasiada Luz Pero aquí Tenemos A los Oscars Los Tiburones Y es una Pecera Muy Muy Grande Es muy Muy Grande Tenemos A los Dos Tiburones Ahorita están Comiendo Por eso Están Ahí Este Todos Encimados Tenemos Carpas Tenemos Distintas Este Distintas Clases De De Animales Tenemos Un Husky También Que es De Alexis Ese Está Del Otro Lado Es Es Cachorrito Entonces Por eso Está Ahí viene Este Condenado Que Paso Mi Rey Que Paso Mi Rey Eso Lo Tenemos Bien Ay 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 Y aquí Está El Pointer Inglés Que es Un Desastre Alexis Está Muy Emocionado Con Su Jolote Y por Acá Tenemos A un Sanchita Que También Lo Cuidamos Muchísimo Que Se llama Sparky Y Bueno Vamos A proceder Y Este Estamos Aquí Está Llegando Aquí Nuestra Sobrina Sofi Mi Hermana Yoko Y Tenemos Aquí Como le Estábamos Haciendo Mención El Ajolote Leucístico Que Alexis Se Ganó Por Que Se Porta Súper Bien Amigos Nos Vemos En La Cuando Vean La Preparación De Su Verdad Hijo Si Mi Amor Aparte Vamos A mandar Otro Video Para Ve Que Pelos Tienes Alexis Al Rato Una Peinadita Nada Más Porque Te Acabas De Despertar Pero Al Rato Les Diremos Les Diremos Como Va A Quedar Su Pecera Nos Vemos En Un Próximo Video Bye